Pues hoy nos encontramos aquí en las instalaciones del INSEZ Zona Industrial, trinchera de comunos Cepiotamayo y trinchera educacional de la Revolución, por iniciativa de comuneros de todo el eje metropolitano Belisco Chirgua, en relación a un encuentro entre todas las áreas que la componen, en función a la construcción de todas las comunas que deberían estar en cada una de esas áreas. Pues la temática principal está basada en lo que es la concepción de poder, bajo la cual deberían hacer y mantenerse las comunas que están en construcción y las comunas que están ya constituidas. Parte de la idea esta es de manifestar nuestra experiencia, debatirla en base a esa nueva concepción que radica, esa nueva concepción radica exclusivamente sobre la participación y el protagonismo de cada uno de nosotros, para que con esta manera romper con el asistencialismo al que estamos acostumbrados bajo el viejo estado burgués y rompiendo todas esas tramas, el comandante Chávez dijo que el pueblo organizado, el poder popular y organizado en comunas tiene que ser capaz de romper con todas esas tramas. Mira, la concepción del estado comunal es la nueva política que se están implementando, para fortalecer el poder popular, para ir en avanzada hacia la construcción del estado comunal. Continuar con estos trabajos que se están haciendo ahorita, estas mesas de trabajo con diferentes comunas del ámbito Belisco-Chirgua, discutiendo las bases que van a formar nuestras leyes, que van a formar nuestras leyes y que nos van a dar a nosotros las herramientas para nosotros en un futuro muy cercano poder de verdad constituir, constituir, como te digo, el estado comunal desde nuestras perspectivas, desde lo que el presidente quería, desde nuestro poder popular, asumiendo nosotros competencias, competencias que hasta ahorita el viejo estado tiene y que nosotros como comunas necesitamos asumir, para que así podamos nosotros tener soberanía. Una comuna debe ser también una célula, dentro de un espacio común, que es un eje territorial, recuerde que estamos trabajando con la nueva geometría del poder popular, que está establecido en el primer plan socialista de la nación, que es el plan socialista Simón Bolívar, ¿verdad? Un mano escrito de la mano del comandante Chávez y que posteriormente se presenta como una propuesta de gobierno que es el plan patria. Si nosotros profundizamos dentro de lo que es la constitución bolivariana, allí no vamos a conseguir que el estado comunal también estaba al lado y estaba al lado también dentro de un marco jurídico de lo que son las leyes del poder popular, un compendio de leyes, entre las cuales está la ley de las comunas, la ley del poder popular, la ley de los consejos comunales, ya viene la ley de transferencia también, ¿verdad? Entonces nosotros, con conocimiento de que hay un marco jurídico que ha sido legislado y ejecutado a través de los poderes públicos, sumado a lo que es el poder popular, venimos consolidando las comunas, o sea, no solamente las comunas en construcción, sino las comunas ya construidas, porque no es el formato o lo que hace la comuna, sino es el trabajo desde adentro, desde los endógenos, lo que construye la comuna. Estos espacios nosotros consideramos que son revolucionarios, auténticamente revolucionarios, porque están transformando la forma de hacer política. Así lo vemos nosotros, es la transformación de la forma de hacer política, que vayan en función de generar un bienestar, no precisamente un beneficio para el gran colectivo, que es el gran pueblo, es la gran nación, es el gran continente, es la gran visión de Chávez. Chávez.